Hola, ¿qué tal a todos? ¡Feliz Puente! Hoy estamos a 7 de febrero de 2022. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas noticias de último momento. Si se quieren enterar de todo en cinco minutitos, quédense conmigo porque este es el video que están buscando. Y bueno, ¿qué les parece? El presidente Andrés Manuel López Obrador le da de su propia medicina a Lorenzo Córdoba y todos aquellos consejeros del INE que están aferrados al poder. Y el presidente adelanta un poquito más acerca de esta reforma electoral para que se acaben los fraudes electorales. Esto en el marco de la celebración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tengan para que aprendan, así lo dijo nuestro presidente. Que tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres, como lo pedía presidente Madero, apóstol de la democracia, no consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, con voluntad, con vocación democrática. Nos podemos poner de acuerdo con eso, seguir el ejemplo, ni siquiera de países europeos o de otras naciones o potencias. El ejemplo de Costa Rica, de cómo tienen resuelto desde hace mucho tiempo todo lo relacionado con los procesos electorales. No saben de fraude, no saben de compra de voto y se respetan las decisiones de las autoridades electorales. Eso lo podemos lograr, un poder verdaderamente independiente para que se haga valer la democracia. Esta fue la respuesta del presidente a todos aquellos que se quieren pasar, pues ya saben por dónde la Constitución. Una noticia muy, muy triste. Desaparecidos en Jalisco con Eduardo Gaitán. Ya hay otros 30 menores que han sido hallados sin vida. Hasta cuando Enrique Alfaro. En lo que va de la actual administración del gobierno, 339 menores han sido reportados como desaparecidos. Y de ellos, 30 han sido encontrados sin vida. El día de ayer fue encontrado, pues uno de los pequeños reportados, Eduardo Salomón Puertos Gaitán. Un menor de 16 años reportado como desaparecido el 4 de febrero. Como les comento, pues ya fallecido. Hombres armados entraron a su casa ubicada en Circuito Bambú, Colonia Fresnos. Y los sustrajeron a la fuerza. ¿Qué les digo? Es muy, muy triste estas noticias. Y lo más importante es darles visibilidad para que el gobierno de Jalisco haga lo que tiene que hacer. Y miren cómo ven, Lorenzo Córdoba hace un llamado nacional a respetar la facultad exclusiva del INE para promover la revocación del mandato. ¿Qué quiere decir? Que no quiere que ningún medio nacional, internacional, tradicional, como nosotros los youtuberos, promovamos el ejercicio de este próximo 10 de abril. Y de los partidos políticos ya ni se diga ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdoba hace este llamado a decir que solamente el INE y nada más que ellos pueden hacer promoción. Pero hay que decirle que entre todos los mexicanos, la voz del pueblo, llenaremos esas casillas este próximo 10 de abril. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y una última noticia. Miren nada más. Veintiocho prensados, ocho fallecidos en accidente de ADO en carretera Mérida-Cancún. Y dirán, Greti, ¿qué tiene que ver esto con el Tren Maya? Pues como ustedes saben, la oposición siempre quiere agarrar cualquier cosita para atacar al presidente y echarle la culpa. Pues miren nada más. El accidente ocurrió la mañana del 6 de febrero próximo a la comunidad de Nuevo Ixcán en Quintana Roo. Ha dejado un saldo de veintiocho personas prensadas, diecinueve heridos y ocho fallecidos. La empresa ADO fue la que pues presuntamente se volteó, se volteó, perdón, porque un camión de volteo pues le hizo al choque. Y pues miren, el cual estaba cargado con material para la construcción de uno de los tramos del Tren Maya se atravesara en su carril. Y fue por esto que se volcó. Presuntamente y con información preliminar de los cuerpos del rescate, fue el camión de carga el que invadió el carril de la ADO. Por lo que al intentar esquivarlo, el autobús de transporte se volcó. Al lugar acudieron elementos del personal de bomberos, la Guardia Nacional, el Ejército de la Cruz Roja y la unidad de rescate urbano. Los cuerpos de emergencia de varios municipios cercanos acudieron a ayudar, como lo fue Playa del Carmen, Valladolid, Cancún, Mérida y Puerto Morelos. Cabe señalar que en la zona se dio un despliegue de fuerzas armadas y de seguridad que acordonaron el perímetro para la Fiscalía realizar el levantamiento de los fallecidos. Y fue difundida pues la lista de las personas que viajaban. Y pues aquí está la información, pero pues todavía no daremos por respeto a ningún nombre. Pero pues muy triste estos fallecidos que en paz descansen y más tristes que quieran culpar al Tren Maya ya por ser el camión que estaba manejando material del Tren Maya y decir que es culpa de obredad. Ya de verdad que esto rosa en el cinismo. Mi gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Yo soy Greti de las Internacionales. No olviden darle me gusta a este video, comentar cuál fue la noticia que les pareció más interesante y por qué no activar la campanita de notificaciones que nada les cuesta. Les mando un beso, que tengan un excelente día y nos vemos más tarde con muchísima, muchísima más información. Bye bye a todos. ¡Suscríbete al canal!